Gracias, gracias, gracias Mateo 24, 4, 2, 4, 4, dice así ¿Ya lo tienen? Dice así Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Pero saben esto, que si el padre de familia supiese A qué hora el ladrón habría de venir Velaría y no dejaría minar su casa Por tanto, también vosotros estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Dios me diga su palabra, pueden sentarse bendiciones Amén, gloria a Dios Santo, no sé todavía veo esta voz Hay un poquito fácil, hazla más clara Hijo, amén, gloria al Señor Sé que mi voz no es así Pero electrónicamente me la puedes hacer Gloria a Dios Cuánto alaba de Cristo Escucha esto El tema de esta preciosa tarde es preparados Preparado Pero preparados es un verbo Preparación Preparando Preparó Prepara Pero la palabra de acuerdo al diccionario Preparado es predisponer Eso es preparado Poner en estado Elaborar Organizar Gloria al Señor Prepárate para el invierno Gloria al Señor Y eso es un anuncio de gratis Que no te cuesta nada Pero para que te lo aplique Preparado para el invierno Ahora el antónimo de preparado es desorganizado El que no anticipa nada El que está brincando de emergencia No tiene planes No tiene un dinerito guardado No ha llenado la aplicación correcta No ha comprado seguro médico No ha arreglado las llantas de su carro No le ha echado gasolina suficiente Al carro y se va al highway Y se queda En el camino Ese es el desorganizado El que no está preparado El que no anticipa Gloria al Señor Alabado Gloria a Dios Mira esto Hay ocasiones Yo no sé Yo a veces yo voy a Home Depot Y veo Yo no soy contratista Pero veo herramientas Que yo digo En el futuro me pueden ayudar A mí estas herramientas Entonces yo no las necesito Pero voy y la compro Así sucedió No hace mucho Había comprado una herramienta Allá en Home Depot Y ahí la tenía guardada Uno de mis hijos me llamó Y me dijo Mira, estoy aquí haciendo un trabajo Se me ha trabado Yo creo que voy a tener que cambiar La puerta entera y todo Yo dije Yo voy para allá Entonces yo busqué Mi herramienta Y le dije Mira hijo Esto con esto Y con el que estaba ayudándole Solamente utilízala De esta forma Y ya solucionaste Un par de horas después Todo solucionado Entonces no la tenía Pero yo la tenía ahí De hace años Guardada Entonces En la vida Tú te preparas Anticipando Si tú vas a mi garaje Tú vas a ver Hay un board Y colgando Hay cables Tornillos Gadgets De diferentes cosas Culebra Para destapar el baño Power washer Todo ¿Por qué? A mí no me gusta Estarle pidiendo Prestado nada a nadie Lo necesito Ahí lo tengo Señor A la hora que sea Tengo grinder Tengo con que afilar Herramientas Entonces la vida Toda una preparación Mis queridos hermanos Pero el que está Desorganizado No hace nada No prepara nada No anticipa nada Solamente caminando De emergencia Llamando a los vecinos Llamando al primo Llamando al compadre Hello La vida empieza Con una preparación Y la vida termina Con una preparación Aquí últimamente Aquí yo lo veo Las madres Van a hacer un bebé Hasta le hacen Un baby shower Pumper Y el bebé Todavía no ha nacido Chupete Todavía no está Chupando nada Biberón Y todavía No está tomando leche Gloria al Señor Hasta cuna Coche Entonces Ya antes del bebé Nacer Ya está preparado Ya lo tiene todo Tiene todo De emergencia Por un mes Dos meses Aunque el marido No compre los pumper Ya hay Pumper Para ese bebé Gloria al Señor Ya está preparado Pero déjame decirte Que la vida Termina Con otra Preparación Te moriste Y no hiciste Arreglo Con la funeraria Ni pagaste Entonces le cuesta A los hijos Los tuyos Buscar la emergencia A fondo ¿Cómo enterrarte? No dejaste Nada Para enterrarte Gloria al Señor Hay que ir Allá al cementerio Comprar El plot ¿Dónde Te vamos a meter? Gloria al Señor Hay que entonces Estar escogiendo El ataúd ¿Qué tipo de ataúd? La funeraria Los cánticos La música La noche Yo no sé Hace poquito Yo estaba hablando Con uno de mis hijos Con Josh Y ya le estaba diciendo A Josh Josh Por favor hijo Yo quiero ser enterrado En este tipo de ataúd Ya se lo di a Josh Ya lo hablamos Él y yo Ya está resuelto Ese detalle De esa preparación Y la iglesia Lo sabe Ustedes son mi gente No quiero Un ataúd de metal Solamente de madera Gloria al Señor Ya está Así que Si ustedes ven De metal Formen una pataletera Digan No lo aceptamos Gloria al Señor Ahí está Porque yo pedí De madera Gloria al Señor Ya está Estuve llamando Los cementerios del área Y yo pregunté A los cementerios del área Y le dije ¿Cuál de ustedes Acepta un ataúd Directo en la tierra? Que no haya un volt Volt en la caja La caja esa de cemento Y encontré Después de llamar varios Uno me dijo Aquí lo aceptamos Creo que hay en Culper Pero hay otro Entonces ya yo Uno de estos días Voy y doy un depósito Ahí ya está ¿Me entiende? No, no Eso no es No hay por qué Perder el sueño Por eso Pero uno hace preparativo Y te estoy ilustrando Que en la vida Todo lo tienes En su orden Eso no es que estoy Anticipando Que me voy a morir Ya Pero de seguro Que en un momento dado Me voy a morir Y tú también Gloria al Señor Eso es algo Que quería asegurarte a ti Que si te vas a morir ¿Cuándo? De aquí a 100 años Pero te vas a morir Gloria al Señor Y yo también Entonces Y nos sonríe Que todavía estamos vivos Ahora Escucha esto hijo Siempre Por favor Y esto te voy a decir No se te ocurra Traer el verso principal De tu mensaje Y siquiera Y lo ignora Hasta lo ignora Lo leíste para arrancar Y después ni lo mencionaste Más en todo tu mensaje Amén Gloria al Señor Menos de dos minutos Ya está por el cuarto verso Y no Pero es una crítica Constructiva Porque yo te amo Y te quiero Pero ve preparado Porque aquí te damos Otro chance Pero otro pastor Que tú vayas a Florida O a Tennessee Y no te recibe de nuevo Amén Gloria a Dios Entonces Ya te critiqué Prepárate con tus Asuntos en orden Siempre en base Con tu ministerio Secularmente Tú te preparas Con tu vocación O profesión No puede haber un hombre Que diga en esta iglesia Me caso Y solamente lo que se va a hacer Es un huevo frito Pero diga la verdad Los hombres tienen que prepararse Con una profesión Con una vocación ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú sabes? Porque una mujer No se sostiene del aire De paso Una mujer embarazada Come más que un hombre Fact Gloria al Señor Y las mujeres Se ponen en pique Amén Gloria al Señor Se cansan de la tortilla Y quieren un steak La carne ha subido de precio ¿Has visto eso? Que la carne ha subido de precio Gloria al Señor Todo ha subido de precio Entonces cuesta sostener Una señora Amén Gloria al Señor Usted se prepara Con su vocación Usted se prepara Con lo que va a hacer Estas jovencitas Se preparan No solamente Para tener las uñas lindas ¿Por qué? Porque hay que prepararse Mi querido hermano Hay que prepararse Para ser una esposa Hay que prepararse Para aguantar Los gruñidos De un hombre Enojado Hambriento Que llega del trabajo Todo polvoso Con un hambre Como un león Es que hermano Todo en la vida Es una preparación Esas madres Que no se han sentado Con sus hijas Y las han sentado Por dos horas Se han ido a tomar Un café con ella Y por dos horas Le han dicho The facts of life ¿Cómo es que se brega? ¿Cómo es que se prepara? ¿Cómo es que se maneja Un hombre hambriento? Amén Gloria al Señor No la están preparando Deberían abochornarse Hija mía Gloria al Señor Alabado Entonces Hay que estar uno Preparado para todo Pero espiritualmente Gloria al Señor Uno es el hijo Del Dios vivo Y uno se prepara Con su ministerio Yo no puedo pensar Que hay un miembro De la iglesia De la Biblia Que diga Yo no tengo nada Que hacer Hay algo Que usted tiene que hacer Lo único Es que no se ha preparado Y está dando vueltas Ahí con esa cabecita No se ha sentado A pensar En lo que Dios le dio El tiempo se está pasando Los cabellos se te ponen Blanco Y no has hecho nada En la vida Think about it Gloria al Señor Hay que pensar En esto profundamente Hay que pensar En que cuando tú Te mueras Con que tú Te vas a presentar Al Dios vivo Que tú le vas a decir Al jefe del universo Este fue el tiempo Que yo gasté En esto gasté Mi vida Dando vueltas Gloria al Señor Alabado Hay gente que son buenos Para estar hoy domingo En la playa Como una ballena Acostado en la arena Gloria al Señor Pero no han pensado En el ministerio Dios los bendiga A todos ellos Dios me los cuide Me los guarde Donde quiera Que se encuentren Gloria al Señor Porque hay que pensar En todas esas cosas Gloria al Señor Has pensado Que va a ser de ti Cuando tenga 65, 70 años No tienes un dólar En la bolsa Pendiente que los hijos Te mantengan Abochónate Gloria al Señor Los hijos No tienen tiempo Tú sabes una cosa Que una mujer Se casa Una joven de estas Se casa Y ya el papá No es el hombre Más importante En la vida de ella El papá Ya es un viejo Que lo echa al lado El más importante Es el esposo de ella Gloria al Señor Y estos varones Que están aquí Que le dicen Mami yo te quiero mucho Mami se lo va a decir A la esposa de él Ya tú no eres mami Tú eres mamá Esa palabra de mami Ya 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 mami Olvídate Ya ya Eso no es para ti Ya tú eres la mujer De segunda mesa Vete para allá Esa viejita Que me molesta Mami es la La que está ahí Al lado de él La que tiene el cuerpo De guitarra Que duerme con él Esa es la mami de él Gloria al Señor Entonces no te recuestes En esto Para que despiertes Y no digas Mi hijo Ni mi hijo Ni nada Porque eso se va Esas son palabras Que se las lleva el viento Ven Gloria a Dios Así trabaja esto Gloria al Señor Entonces hay que tener Cuidado en la vida Satanás te quiere Desprevenido Desorganizado Que no hayas hecho nada Que no hayas planeado nada Entonces mis queridos hermanos Satanás quiere la destrucción Tuya Ahora y la destrucción Eterna El diablo no está perdonando El diablo no anda jugando El diablo se lleva Al camarón que está dormido Se lo lleva a la corriente ¿Entiendes? Entonces no hay juego En el mundo espiritual Esto es un asunto serio Ahora Jesucristo te quiere a ti Preparado Y al día En todo Ese es el hombre Que Dios utiliza En el ministerio Esa es la mujer Que Dios utiliza En el ministerio ¿Tú sabes una cosa Que Dios está pendiente De los detalles De tu vida? ¿Tú sabes una cosa Que Dios está analizando Tu intelecto? ¿Tú sabes una cosa? Que Dios está analizando Tu teología Y tu firmeza Y tu espiritualidad Para ver que te da O que no te da ¿Tú no sabes eso? Pues entonces piensa en eso Porque así trabaja mi Dios Amén, gloria al Señor Pero Él En su orden Él fue a preparar lugar Para ti Y para mí Amén, gloria al Señor ¿Sabes una cosa? El evangelio es una preparación Hito mío El evangelio es Una preparación Y si no Gloria al Señor Mira esto En Mateo 3 Del 1 al 4 Acuérdate que esto es preparado Y preparado es anticipar Preparar Organizar Elaborar Para llevar a cabo algo Entonces Mateo 3 Del 1 al 4 Dice En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto De Judea Juan el Bautista ¿Era Él el Cristo? No ¿Qué es lo que estaba haciendo Él? Preparando el camino Él estaba preparando el camino Gloria al Señor Estaba haciendo los arreglos Le estaba diciendo a la gente Despierta Estás dormido Estás enfocado en lo que no tienes que enfocarte Mira viene algo importante ¿Y tú sabes lo que ocurre? Que hoy en estos días Hay un montón de gente Que está dormida Y no está pendiente De los tiempos que estamos viviendo Cree que todo va a estar bien Que todo va a marchar así indefinidamente Y no hay organización No hay nada Cristo no viene ahora Dicen algunos No eso lo escuchó la abuela mía Y todavía no llega No eso no va a pasar Eso es para otros Y sin embargo Gente sigue muriendo todos los días Si alguien murió ahora Ahí ya llegó Cristo para él Quiere decir que en el momento que tú mueras Ya Cristo llegó para esa persona Entonces Juan el Bautista Vino predicando en el desierto de Judea Gloria al Señor Estaba haciendo los preparativos Para el ministerio de Jesucristo Damele un poquito más de power a eso Damele más power a ese mic Gloria al Señor Que la electrónica aguanta Gloria al Señor Escucha esto Entonces le estaba diciendo Arrepentidos Arrepiéntanse Examina tu vida Chequeate cómo está Gloria al Señor Tú le chequeas Cuando vas manejando tu carro Tú miras la aguja Donde marca la cantidad de combustible La que tú la marcas La chequea la aguja Yo la chequeo Cuando voy manejando Yo voy chequeando A ver cuánto tengo Entonces Estás tú chequeando Cuánto te queda En el tanque espiritual tuyo ¿Estás chequeando El tanque espiritual de tu vida? ¿Cómo está la vida espiritual tuya? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que hablaste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue el grito que te sacaste? El coraje que dijiste El odio que tenía No cumpliste lo que tenías que cumplir Y te estás poniendo viejo Te vas a morir Y te vas ya mismo Entonces Toda una cosa Hay que estar pensando Y hay que estar preparado Entonces Todo lo que estaba diciendo En efecto Juan Cuidado Te vas a morir Y aquí Cristo viene Porque el reino de los cielos Se ha acercado Mientras yo estoy predicando A través de esta nación Emma En este fin de semana Que se acerca Por lo menos 450 personas En este país Van a morir En accidentes de tráfico Reprendo al diablo Y cubro con la gente De la vida Con la sangre Pero por lo menos 450 personas Van a morir En accidentes de auto En este fin de semana Y tú sabes una cosa Miles van a quedar heridos Y tú sabes una cosa Miles le van a dar corona De paso la corona Ha vuelto de nuevo Gloria al Señor No te vayas a enfocar En otra cosa Porque ahora está La variante Un de Colombia Que dice que Esa es No se controla Ven con las vacunas actuales No sabemos Hasta que no le dé a alguien Entonces Esto es el mismo diablo Llevándose gente El mismo diablo Enfocando a la gente Allá en Puerto Rico Un periodista Que no se vacunó Pues bien conocido Famoso en toda la isla Murió repentinamente La gente dijo ¿De qué murió? Los familiares No se atrevían a decir ¿De qué murió? Pero Como él era un periodista Y había que declararlo Públicamente Los familiares Tuvieron que decir No se quiso vacunar Le dio corona Y murió instantáneamente Murió en pocos días Ya tú puedes ver Entonces Lo que te digo es Uno se prepara Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues Este es aquel Quien dijo El profeta Isaías Cuando dijo Amén Gloria al Señor Veos del que clama En el desierto Preparad el camino Del Señor Enderezad Las veredas Gloria al Señor Vamos a enderezar Las veredas Vamos a predicarle A alguien Vamos a hacer El trabajo Que hay que hacer En las reuniones Familiares Hay que hacer Lo que hay que hacer En el momento Que hay que hacerlo Hay momento De partir el bizcocho Gloria al Señor Hay momento De ir a cenar Con la señora Gloria a Dios Por eso Hay momento De darse la vuelta Y hay momento De servirle al Dios Vivo Porque ni tú Ni yo Sabemos que va a ocurrir El día de mañana Gloria al Señor Alabado Mucha gente Se va a acostar Esta noche Tranquilo Y a veces uno Despierta A una tragedia Algo que ocurre Mis queridos hermanos Algo inesperado Entonces Este es el llamado Que uno tiene que estar Preparado espiritualmente En todos los aspectos Uno tiene que estar Preparado a veces Con los hijos Con los nietos Con todo el mundo Con lo que les rodea Todo es una preparación Entonces Juan el Bautista Estaba diciendo A la gente Despierta Te veo desenfocado Te veo que no estás Poniendo atención A lo que tienes Que poner atención Te veo que estás Pensando en otras cosas Entonces Uno tiene Que aprender A hacer lo que se llama Multitask Puedes trabajar Lo tuyo secular Gloria a Dios Por eso Puedes atender A la familia Gloria a Dios Por eso Las cosas espirituales No te olvides De ellas Y no te olvides De tu ministerio Y de trabajar Porque a la larga Mis queridos hermanos El Señor No te va a juzgar Por el buen ingeniero La buena maestra El buen negociante El Señor Te va a juzgar Como le serviste A él Al Cristo De la gloria En espíritu Y en verdad Gloria al Señor Muchos doctores Se van al infierno Muchos abogados Se van al infierno Muchos millonarios Y millonarios Se van al infierno Que tú estás haciendo Y que yo estoy haciendo Amén Gloria al Señor Ahora mira esto Mira esto Preparar el camino Del Señor Y enderezar Su senda Y te quiero traer esto Y Juan estaba Vestido De pelo De camello ¿Cuántos están aquí Vestidos de pelo De camello? Yo no veo a nadie Yo veo trajes Fancy A colores Zapatos ahí Gloria al Señor De tacones altos Bien good looking A veces verdad Entonces a veces Los evangelistas De hoy día Los evangelistas De hoy día No te dicen Me voy a gozar En la Biblia Cuando tú llames A un evangelista Ya te está diciendo Yo quiero un hotel Ya te dice Que clase de hotel No me busco Un hotel muy barato Quiero un hotel fancy Amén Gloria al Señor Te están hablando Del hotel Ya te está diciendo Yo quiero buenas comidas Gloria al Señor Alabado Los evangelistas Piensan a veces Más en la barriga De ellos Que el mismo pastor Gloria a Dios Pensando en lo que Van a comer Amén Gloria al Señor Más pendiente A comer el huevo frito Con la salchicha Que están orando De rodillas a veces Gloria al Señor ¿Cuánto me vas A dar de ofrenda? Te dice ¿Cuánto me vas A dar de ofrenda? Si no me das tanto No voy Oh Gloria a Dios Es que yo he vivido Aquí todo el tiempo Con esta gente Amén Gloria al Señor En vez de decir Yo voy contento Voy allá a predicar Gloria al Señor Señor alabado Lo que me den Con eso me conformo Pues tal vez hoy día No porque No se vive del aire Pero te hablan Y si tú no le ofreces Cierta cantidad No quieren venir Ya quieren Hoy día te dicen Pasaje de avión Hotel Comida Carro Atención Hasta te quieren Repartir sobres Si tú lo dejas Más pendiente Del billete Que de predicar Pero yo creo Que los evangelistas De la Biblia No son así ¿Verdad? Oh Gloria al Señor Está interesado En llevar la palabra Está interesado Que el Dios del cielo Te va a bendecir Que el Dios del cielo Te va a cuidar Amén Está interesado En servir Porque algo Tenemos que presentar Al Dios vivo Cuando nos presentemos Que hemos cubierto Hemos nosotros Hecho la voluntad De Él Como Él la mandó Y como Él le pidió Amén Gloria al Señor Alabado Entonces mis queridos hermanos Hay que estar preparados Para servir Amén Gloria al Señor También ¿En qué posición? Tú tienes que estar preparado Ahí está el IBGE online Ya no tienes que manejar A la iglesia Ya no hay que manejar Ese edificio Desde un celular Tú coges la clase Desde una tableta Tú coges la clase Desde lo que tú tengas Desde cualquier dispositivo Entiendo Que hasta uno De los miembros De la iglesia Le ha pagado A la mamá de él Que vive en Honduras Que coja la clase ¿Por qué no le pagas Tú la clase A tu abuela Que está en Honduras? Alex Oh Gloria al Señor Tal vez Alex No tiene abuela Pero quería sorprenderte Para que piensen eso ¿Verdad Gloria al Señor? Entonces En vez de Enviarle un tabaco A la abuela Dígale Aprenda la palabra Viejita Amén Gloria al Señor Para que se vaya con Cristo Amén La abuela mía Aceptó a Cristo A los 95 años Mira eso Eso es real Porque la abuela mía Duró Duró Hasta los 103 años Y ella tenía Ahí un ídolo De piedra Que tú no le podías Ni acercar a él Cuando tú te acercabas A ese ídolo Tú no podías jugar Con eso Porque ella se enojaba Ahí estaba Un ídolo Que le dejó La abuela de ella Rodeado Con una cadena Pero entiendo Que después que mi abuela Aceptó a Cristo Mi tía vino Con un martillo Y lo rompió Y lo hizo pedazo Lo dio el Señor Entonces tú tienes Que ofrecer Pagarle Los estudios A tu hermana A tu familia A todo lo que sea Donde quiera esté Y este instituto Cubre la nación Y el mundo entero Desde este instituto Se le puede enseñar A alguien en Francia En África En Rusia Donde quiera que esté El internet Allá llega este instituto Amén Gloria a Dios Esto es una bendición Amén Gloria a Dios Pero mira lo que dice La palabra Entonces de la manera Primera de Corintios 12 Del 26 al 29 El hombre y la mujer Se preparan Gloria al Señor No lo digo por Vanagloria Pero desde antes Yo figuré Yo dije Si yo le sirvo Este Dios Él me va a cuidar Él me va a guardar Él me va a proteger No sé Tanto Uno camina Uno da vuelta Uno se envuelve En tanta situación Pero yo dije Al yo servirle Este Dios Algo él va a hacer Por mí Y hasta aquí Me ha preservado Mira eso Hasta aquí Me ha cuidado Hasta aquí He visto la mano De este Dios Moverse Entonces Él no se mueve Conforme a la gente Piensa Tú aprendes A trabajar con Dios Y al mover de Dios Ya te es En vez de ser algo Que te sorprenda Es algo normal Porque tú lo conoces No hay forma de yo decirle A los hijos míos Brega con Dios De esta forma Ellos lo tienen que descubrir No hay forma de yo decirle A mi esposa Así se mueve Dios Ella lo tiene que descubrir Entonces cada persona Tiene que dedicarle tiempo Para descubrir Cómo Dios Trabaja contigo Te habla Tú escuchas la voz De ese Dios Es algo Es algo Mis queridos hermanos Todo el mundo dice Que sabe Y no sabe nada Hasta que tú no aprendas A trabajar con Dios Todavía te falta Prepararte y aprender Pero algo te quiero decir Entonces Primera de Corintio Te está hablando De los ministerios De cómo uno se prepara De lo que uno hace Entonces De manera Que si uno Que si un miembro padece Todos los miembros Se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros Con él se gozan Entonces Lo que está hablando El apóstol Pablo Es que en la casa de Dios Lo que rige Es un vínculo sagrado Y se llama El vínculo del amor Ahí está Es lo primero Que tiene que reinar Si a ti no te importa Alguien Entonces No estás preparado Para esto Porque ese es el vínculo El universal Del Cristo de la gloria Dios es amor Entonces Ese vínculo del amor Te está diciendo El apóstol Pablo En esta carta A los corintios Que toda la gente En la iglesia Siente por los hermanos De la iglesia Tú sientes enseñarle Tú sientes atenderlo Tú sientes aconsejarlo Tú sientes dirigirlo Tú sientes prepararlo Tú sientes servir al Dios vivo Sirviendo a la congregación Entonces Dice él Vosotros sois El cuerpo de Cristo No hay un ídolo por aquí No hay una estatua No hay nada Mira ahí el cuerpo de Cristo Aquí yo lo veo Ahí está Me está mirando La iglesia de Cristo Parte del cuerpo Yo sé que hay otras iglesias Amén Y todos somos el cuerpo de Cristo Entonces Mis queridos hermanos La gente se enfoca En algo Pero hay gente Que a veces No puede pasar Por la misma línea Que pasa un hermano Porque no le quiere ver Los ojos Chequeando ¿Verdad? Tú tienes que chequearte Porque ese es el El barómetro Del amor tuyo La medida Si tú no le puedes ver Los ojos a alguien Y el color de los ojos Amén Y el Señor Y lo miras recto Hay algo erróneo Y dañado en ti Y el apóstol Pablo Dice aquí Soy el cuerpo de Cristo Miembros Cada uno en particular Entonces después que ese vínculo Del amor Ya está resuelto Ya se resolvió El vínculo del amor Ya existe El vínculo del amor La solicitud La solicitud De unos por los otros Y esto es para que Te vaya bien Para que triunfe Para que marche Miren lo que dice Entonces después que habla El apóstol Pablo Dice Y entonces Y a unos Dios puso en la iglesia Primero los apóstoles Gloria a Dios Pero no se le ocurra A nadie Ni en broma Llamarme a mi apóstol ¿Sabes por qué? Porque la palabra Apóstol Está mal usada Por un montón De tipitos del área Apóstol es uno Que va a una región Virgen De personas Y él les predica Les lleva el evangelio Y trabaja con ellos Toda una vida Entonces hay un montón De apóstoles Hasta yo tengo aquí Gente que salió De la Biblia Y hoy día son apóstoles Yo los veo ahí En Facebook El apóstol tal Ya te puede ver Es un juego Pero apóstol Hay que tener La definición concreta Y los puede haber Pero tiene que irse a África Si hay alguien aquí Que se cree que es apóstol Ven aquí Y habla conmigo Porque yo me voy a gastar Unos 300 dólares En una buena maleta Y me voy a gastar En un poquito de ropa De ahí de Ross O de yo no sé De Walmart Y te la voy a poner Y te voy a enviar A África Con un ticket de ida Pero no de regreso Ven gloria a Dios Para entonces Probar si tú eres De veras apóstol Te voy a enviar A una selva Por ahí A ver entonces Pero no me diga Sácame de ahí No va a haber celular No va a haber dinero No va a haber más Que la maleta Con la ropa Para que te vaya Y llámame Al cabo de 5 años A ver que has hecho Con tu vida Eso es todo Eso es la definición De apóstol Luego apóstol Luego los profetas Hay que tener cuidado Ven gloria al Señor Con los profetas Porque la profecía Yo la cuelo Con el colador Ven gloria al Señor Ya te lo dije Pero yo si creo En esto Que dentro De la manifestación Del Espíritu Santo Hay manifestación De profecía Y es posible Que tú predicando Y hablando Con alguien Le digas algo A alguien Que el Espíritu Santo Te dio Pero ni tú mismo Te das cuenta Que estás profetizando Gloria al Señor Así que yo creo En esa profecía Yes Gloria al Señor Hay profecía Y luego dice Gloria al Señor Y luego los maestros Aléguense los maestros Dale gracias a Dios Por el ministerio De maestros Dale gracias a Dios Que tú puedes enseñar Roger Vélez No es maestro Mira eso Tú me pones a enseñar Yo me doy por vencido En una hora Amén Esto no es mi ministerio Solamente En este instituto En el instituto Enseñé yo Una clase Una vez Seis meses Amén Administración de la iglesia Entre los alumnos míos Yo creo que estuvo Santos Guerra Estuvo Miriam Picado Estuvo Luis Cartagena Que es pastor Como cinco Tuvieron ese privilegio Y al cabo de seis meses Yo dije Esto no es para mí Amén Gloria al Señor Déjame dedicarme A lo que Dios me dio Que es predicar Y administrar Entonces Eso es un llamado Es un ministerio Y yo veo Los hermanos Los maestros De este instituto Que luchan Pelean Batallan Por enseñar Por prepararse Por estar ahí Amén Toda la semana Quieren venir Ni siquiera Desde la casa Hay algunos Que tenemos Las facilidades Ahí Y en la casa Y una maestra Me dijo Yo quiero llegar Allá a la Biblia A enseñar Me dijo ella Ni de mi casa Lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Pero no quiero Entonces ya tú puedes ver El llamado de maestro Que esto es tan bello Mi querido hermano Entonces Están los maestros Los que hacen milagros Pues si tú estás lleno De fe Ora Hay gente Aquí en la iglesia Aquí en la iglesia Que Dios Lo ha utilizado Haciendo milagros Los que sanan Amén Los que sanan Dándole un sobo Y orando también ¿Tú crees eso? Gloria al Señor Hay de todas formas Hay que utilizar Lo que sea Todas las reglas Que Dios tiene Toda la medicina Yo creo en la medicina Científica Dada por el Señor Amén Gloria al Señor Gracias a Dios Que me operaron Los dos ojos De glaucoma Y de catarata Mira esto Ya yo no podía ver Para los lados Y ahora me siento nuevo A ver con los ojos míos Entonces hay que darle Gracias a Dios Por la ciencia Hay que darle gracias a Dios Por lo que Dios ha dado Entonces hay que darle Los que sanan Los que ayudan A veces me alegra Ver a las hermanas Vengando con estos niñitos Aquí yo estuve el viernes Y vi las hermanas Que trabajando con estos niñitos Aquí Como los atendían Las hermanas fueron Y llevaron los niños Allá A la hacienda A recoger fruta Ahí está Me alegro que fueron Más de 120 Me alegro por los que manejan Las vanes de la iglesia No se les paga nada Me alegro por los que cocinan Gloria al Señor Me alegro por los que venden A este helado Sacan un dinerito Nos dan el helado Y sacan el dinerito también Aún los que hacen La piragua La raspado Eso allá afuera Ay gracias a Dios Por ello Amén Gloria al Señor Gracias a Dios Por ello Amén Los que ayudan A los que administran Dale gracias a Dios Por los diáconos Dale gracias a Dios Por los ujieres Gracias a Dios Por las sociedades Gracias a Dios Por lo que saben Computadora Gracias a Dios Por Silvio Parrales Que está metido En un cuarto allá Bregando con el internet Para que esto sea transmitido Gracias por Jasmine Que está allá detrás Proyectando Amén Gloria al Señor ¿Cuántos hablaban a Cristo? Estos son los que ayudan Mis queridos hermanos Amén Los que administran Los maestros Amén Gloria al Señor Tienen todo don de lengua Son todos apóstoles Son todos profetas Son todos maestros Hacen todos milagros Quiere decir Que a cada uno En la iglesia Dios te ha dado algo Y tú tienes que aplicarlo Dale gracias a Dios Por ello Y no lo suelte Ni se lo deja a nadie Por lo que Dios Te dio a ti Gloria al Señor Es tu habilidad Es tu ministerio Gloria al Señor Prepárate en lo que Dios Te ha dado Siga adelante Contento y alegre Alabando al Dios vivo Escucha esto Segunda de Timoteo 3 Del 16 al 17 Toda la escritura Es inspirada por Dios Toda la escritura Inspirada por Dios Útil para enseñar Útil para reargüir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Gloria a Dios ¿Cuántos me están leyendo La palabra todos los días? Dígame los que están en serio Bájenla ¿Cuántos no la están leyendo? Levanta los que no la leen Gloria al Señor Quería coger algunos Porque hay un montón De mentirosos Que se la leen Y no la leen Pero tú sabes cosas Lee la palabra Lee la palabra Léela Léela para que sea bendecido Léela para que sea edificado Léela para que te vaya bien Léela para que te vaya bien En tus negocios Léela para que te vaya bien En tus estudios Léela para que duermas tranquilo Léela para que duermas ocho horas Léela para que no estés temblando Ahí con depresión Ansiedad No esté eso La palabra de Dios Calma al hombre Calma a la mujer Lo pone a dormir tranquilo La pone a dormir tranquila Le da seguridad Léela para que Deje eso serlo Hija mía Ahora la mujer celosa Se calma leyendo la palabra Porque Dios le dice Tranquila mamita Que lo que Dios te dio No hay quien te lo quite Amén Gloria al Señor Así es esto Amén Gloria al Dios Bueno esto trabaja De mil formas Entonces Gloria al Señor Entonces el hombre Y la mujer de Dios Tiene que estar Enteramente preparado Todo en su orden No puede haber una maestra Un maestro Donde están mis notas Préstame las notas Préstame el diccionario Préstame esto No, 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 no Usted está preparada Usted está listo Usted lo sabe todo Usted lo sabe todo Hijo mío Preparado Todo en su orden Amén Arreglado Preparado Afeitado Amén Se ha puesto loción Se puso desodorante Se lavó la boca Con listerín Oh, gloria a Dios Santo Cristo quiere que tú Estés preparado Hijo mío Preparado para su venida Ahora está el asunto serio Tú tienes que estar Preparado en tu ministerio Y si tú estás preparado En tu ministerio Tú estás preparado Para la venida Pero no digas Estoy esperando a Cristo Y te has pasado El verano en la playa Gloria a Dios Digo No es que estás pecando Que te fuiste Pero tampoco espero Que te hayas puesto Un bikini Tampoco Ven, gloria a Dios Hay que cuidarse uno Hay que decir En dignidad y respeto Gloria a Dios No yo El jefe El maestro de Galilea Él es el maestro De Galilea Gloria a Dios Escucha esto Mateo 22 42 al 44 Velad Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor Yo no sé A qué hora No sé El momento De la venida De Cristo No sé El momento Cuando el Señor Venga Yo sé Que estamos viviendo Momentos finales Momentos De corona Momentos De accidente Momentos De guerra Rumores de guerra Yo no sé Pero hay que estar preparado Entonces cuando la palabra Te dice Velad Es anticipa Prepárate Lee la Biblia Antes de salir Lee la palabra Antes de dar un viaje Lee la palabra Íncate y llora Gloria al Señor Alabado No sabéis A qué hora Ha venido Vuestro Señor Pero sabéis Esto Que si el padre De familia Supiese Que ahora El ladrón Habría de venir El pillo No se anuncia Gloria al Señor El pillo No dice A qué hora Viene Yo no sé Yo estoy esperando El pillo En mi casa Te lo digo Si tú te vas A la casa Mía Y te caminas Por la parte De atrás Se va a encender Una luz Rápidamente Ya está Te estoy esperando Al pillo Con la luz Encendida Quiero verle La cara Al pillo Si tú caminas Por el frente Se va a encender Otra luz Porque quiero verte La cara Al pillo Si yo estoy En Puerto Rico Y tú caminas Frente a mi casa Mi esposa Le gusta Porque ella tiene Ahí Ring Y allá desde Puerto Rico Mi esposa Te dice Hello Te puedo ayudar Porque ahí Tengo ring Allá Pero no lo pongas Ring Allá abajo Bajito Porque alguien Va y lo arranca Y se lo lleve En el bolsillo Pon ring Trepado allá Alto El mío está alto Que tú no lo alcanzas Tienes que tener Más de siete pies De alto Para alcanzarlo Pero cuando tú Te acercas A mi casa La cámara Te capta Las luces Se encienden Y ya estamos Dispuestos Para escuchar Qué es lo que quiere Qué es lo que tú Deseas Pero yo he visto Que la gente Pone el ring Allá al frente Y cualquiera El pillo Coge los llaves Y se lo mete En el bolsillo Y sigue de viaje Con tu No seas bobo Hijo mío Amén Póngalo alto Que nadie lo alcance Ya tú puedes ver Cómo trabaja la vida Aquí Uno tiene que estar Preparado Tú tienes que pensar Más rápido Y más listo Que el pillo Amén Gloria al Señor Entonces Supiese que ahora Viene el ladrón Había venir Velaría Y no daría A mirar En su casa Por tanto También vosotros Estás preparado Vete a la universidad Preparado Estudia Preparado Date un viaje Preparado Todo lo que tú hagas Preparado Porque tú puedes dar Un viaje Y no sabemos Si regresamos Del viaje A mí me da pena decirlo Pero así trabaja la vida Gloria al Señor Alabado Gloria Hermanos Esto es Estamos viviendo Esta no es la época De antes Donde hoy día Los medios de comunicación El peligro La maldad Los que te están acechando Esto es Esto es increíble Algo le voy a decir A la gente No te des vuelte En Washington D.C. A menos que no tengas Que ir Mira lo que está Acorriendo En Washington D.C. Gente que no tiene Que ver nada contigo Nada Nada que tú Le hayas hecho Por cualquier incidente No es que te dicen Algo Se bajan del carro Y te disparan En tu auto En Washington D.C. Ahí estaba un individuo En la Rhode Island Avenue Hace como cuatro meses A ver Una señora Le tocó la bocina O algo Porque le estaba Wiggling A través del tráfico Se bajó Le disparó A la señora La hirió Hirió a sus dos niños Tenía un macerari Lo único que sabía Era eso Bueno Después de cinco meses Esta semana Lo encontraron En Costa Rica Allá andaba ¿Qué es de esto? Ya tú puedes ver Entonces Es un peligro Hoy día Si tú vas En la 495 Y alguien Quiere hacer Contacto visual Contigo No lo hagas Tú no has visto Los carros Que te pasan A 90 millas En la 495 Está peligroso Eso hoy día Entonces No hagas contacto Visual con nadie No le hagas Seña a nadie No le saques El dedo a nadie Cállate la boca Usa la prudencia No le grites a nadie No digas nada Mejor es Que digan Un cobarde vivo Que un valiente muerto Usa la prudencia Porque tú quieres vivir Aquí largo tiempo Tú estás esperando La venida de Cristo Pero tú no eres Este Pedro Navaja Amén Gloria al Señor Alabado Gloria al Señor Alabado Lo que te digo es No te hagas el guapetón Sino que cállate la boca Y alaba a Cristo Con eso te lo digo Por tanto Estás preparado Porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora Que no pensáis Tal vez estás pescando Tal vez estás chiviando Tal vez estás haciendo Lo que no tienes que hacer Entremetido Chismeando Venglo Y el Señor Dedíquese a lo suyo Espera la venida de Cristo Alabe al Dios vivo Haga la voluntad de Dios Ore en la mañana Lea la Biblia Preparado En todo momento Pidiéndole a Dios Un espíritu de sabiduría Un espíritu de inteligencia Un espíritu de consejo Un espíritu de conocimiento Un espíritu de poder Un espíritu de temor Y un espíritu de la palabra De Dios Porque los tiempos son peligrosos Mis queridos hermanos Entonces tú quieres hacer La voluntad de Dios Y tú quieres vivir largo Entonces quiere el Señor Que tú estés preparado En todo En estos momentos ¿Te has preparado para el invierno? ¿Has comprado una chumpa? No sé Un abriguito Ahí está Sácalo del closet Gloria al Señor Sácalo que tenías guardado Las medias gruesas Sácalas para afuera Coge las ropas de verano Y ve guardándolas ya Alabado Gloria a Dios Hay que prepararse ¿Compraste Vicks? ¿Compraste Teraflu? Gloria al Señor ¿No? Pues vete Compras Vicks Y Teraflu Gloria al Señor Ahí está Ahí está La medicina del flu Vete ahí Al CVS Y compra todo lo del flu Compraste para la fiebre Compraste Amén Gloria al Señor Para poder dormir Alabado Gloria a Dios Tienen que prepararse Mis queridos hermanos ¿Has comprado Maní para dormir? Gloria al Señor Pues tiene que comprar Amén Gloria al Señor Hay que estar preparado La gente No se prepara Pero hay que estar preparado Entonces Jesucristo Se fue Y preparó lugar Para nosotros Y Él se fue Y preparó ese lugar Mira esto Mis queridos hermanos En Juan 14 Del 1 al 3 Dice No se turbe Vuestro corazón No estés nervioso Esto es para ahora Hoy día No te preocupes No se turbe Vuestro corazón No estés nervioso No estés con ansiedad No estés con depresión No estés con angustia Porque tú estás Alabando al Dios vivo Y el perfecto amor Echa fuera el temor Tú estás Alabando al Dios vivo No se turbe Vuestro corazón Creer en Dios Creer también en mí Decía el Cristo De la gloria Creer en el Padre ¿Cómo está la relación Tuya con el Padre? Gloria al Señor Hermano esto es Gloria al Señor Toda relación Entre dos personas Hay que dedicarle tiempo No mito eso Toda relación Si tú quieres tener Una buena relación Con tu cónyuge Dedícale tiempo Quieres tener una relación Con tus padres Dedícale tiempo Quieres tener una relación Con tu hermana filial Dedícale tiempo Quieres tener una relación Buena relación Con el vecino No le comas la comida No le tomes nada Que te dé Pero salúdalo Hello hi Y no ahí está Que cuesta Hello hi No Frente de a mí Vive un vietnamé Mr. Hong Yo le digo Mr. Hong Hi Mr. Hong Y no ya está Pero nunca le doy la mano Ni él me la da a mí Si él se acerca a mí Yo me pongo la máscara Gloria al Señor Alabado That's it Mr. Hong How you doing Pero yo no ya Si algo pasa por la propiedad Yo chequeo Si algo pasa por la mía Chequea Entonces Todo en la vida Y con todo el ser humano Tú tienes que dedicarle tiempo Para que esa relación Surja Para alimentarla Para que se lleven bien Para que se conozcan Entonces Lo que te quiero decir esto es Que así es la misma cuestión Con el Dios vivo Tú tienes que dedicarle tiempo A tu padre espiritual Para que la relación contigo Con él vaya bien Entonces Aquí el Cristo de la gloria Dice No se tuve vuestro corazón Cree en Dios Cree también en mí Entonces Dedícale tiempo a mi padre Dice Cristo Dedícame tiempo a mí Llévate bien conmigo Haz lo que yo te digo Amén Gloria al Señor Compartamos Cíncate de rodilla Dice Pero estoy repitiendo lo mismo Pero estás viendo lo mismo En Facebook Todo el tiempo también Que estás repitiendo lo mismo Y si ya hablas con tu cónyuge Repite lo mismo A veces Las hermanas se reúnen Y cuentan las historias Del año pasado De hace 10 años De hace 20 años Y vuelve y repite Como un disco rayado Entonces Si eres un disco rayado Con los seres humanos No te moleste Repetir la oración Y alabar a Dios Como Dios te lo dé En el Espíritu Pero dedícale tiempo al padre Y dedícale tiempo al hijo Ya está Para que te vaya bien Ya está En la casa de mi padre Muchas moradas hay Tengo espacio para ti Tal vez aquí te cobran la renta Papá te va a tener de gratis Allá arriba En las moradas celestiales No te va a cobrar la renta No hay que pagar por el cuarto No hay que pagar por la comida Ni por nada Porque papá tiene una morada Para ti Si así no fuera Dios lo hubiera dicho Pues voy a preparar lugar Para vosotros Papá ya tiene un lugar Allá para Roger Vélez Y es Cómodo Bonito No sé En el mundo espiritual Pero es una buena cama Una buena hermana espiritual Buena presencia Me voy a sentir bien Ya papá se fue A preparar lugar Gloria al Señor Alabado A veces la gente te dice Ven acá Para que Para que pases bien Y tú llegas allá Y lo que hace es Te espera un cuarto Lleno de cucaracha Gloria al Señor En una ocasión Un hermano me dijo Yo trajo algo al gobierno Yo iba de vez en cuando A California Y me dijo Ven acá a pasar Un día conmigo Pues yo fui a pasar Un día con él Gloria al Señor Y allá se le rompe El carro a él Entonces me mira a mí Como quien dice No tengo Tengo que sacar el billete Y pagar por la reparación Del carro De él Ya está Yo dije Aquí estoy perdiendo ya Vamos a comprar comida Y me mira de nuevo Con cara larga Como dice No tengo Y digo Pero que diantra Que tengo que Que tengo que comprarle La comida Entonces a la larga Me fui a pasar Unos días con él Y me costó mucho más De lo que yo me imaginaba ¿Me entiendes? Pero con el Cristo de la Gloria No cuesta nada Con Cristo de la Gloria Ya papá te tiene Con todo lo que tú necesites Porque tú eres El hijo y la hija Del Dios vivo Voy a preparar El lugar para vosotros Y si me fuere Os prepararé el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Este es el objetivo Papá ya ha preparado todo Entonces La pregunta del momento es ¿Qué preparación tienes tú? ¿Qué te has preparado Para el verano? ¿Qué te has preparado Secularmente? ¿Qué has estudiado? ¿Qué te has preparado Para el matrimonio? ¿Qué te has preparado Para servir a Cristo? ¿Qué te has preparado Para el ministerio? Cristo dice Prepárate Dios te bendiga Puesto de pie La música Gloria al Señor ¡Gracias!